Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a esta su casita y como lo prometido en deuda, el video del día de hoy se trata del sorteo de estos hermosos sellos renos navideños. ¿Se acuerdan que les había dicho que quería darle un detallecito por su fidelidad? Bueno, este no lo personalicé, este sí, porque allí en los comentarios de la decoración de este anto de navidad, leí un comentario donde decía que sí se lo ganaba, pues lo quería plateado, entonces personalicé este plateado, este está sin personalizar, porque en realidad voy a regalar uno. Y entonces, como les decía, miren esta belleza, el de, aquí le puse una bufanda, el detallecito, miren, por delante y por atrás, es un reno, un detalle con mucho cariño, para la persona que se gane este sorteo. Miren, este es un arbolito rústico, y este es el reno. Lo pueden poner así, el reno así, miren, junto con el arbolito rústico, y el egan, miren cómo se ve esto, una belleza, miren esto. Algo que es rústico, con este reno que quedó hermoso, personalizado, y esta bandeja, en realidad es un portarretrato, pero, hicimos esta bandeja. Luego aquí en el canal les voy a enseñar cómo hacerlo. Bueno, mi belleza, la pregunta para participar, en ese sorteo es, ¿qué color son las hojas, que yo estuve metiéndole aquí al árbol? Porque recuerdan que yo les dije, deben ver el video del árbol de Navidad, de la sala, porque de este árbol, iba a hacerle la pregunta, la pregunta es, ¿de qué color, son las hojas, que yo estuve, poniéndole a este árbol de Navidad, las hojas que yo dije, que tenían diferentes texturas, ¿de qué color son? La primera persona, que deje el comentario, debajo de este video, que estoy haciendo hoy, y me diga, ¿de qué color, son las hojas, que yo estuve, agregándole aquí, a este árbol, poniéndole, es la ganadora, de ese bello reno navideño. Bendiciones para todos, que Dios los bendiga, espero que tengan, una muy feliz Navidad, o, año, próspero año nuevo, porque la Navidad, ya, ya estamos, próspero año nuevo, mi belleza, muchas gracias, por ese grande apoyo, que ustedes me han brindado, hasta el día de hoy, estoy eternamente agradecida, y, bendiciones para todos, espero, que participen, y, la persona, que vea el video, los que estén más atentos, pues, que se la ganen, no se olviden, que es, en los comentarios, de este video, me dejan esa respuesta, bueno, y, para las personas nuevas, que han llegado, y, están llegando, porque lo sé, hicimos un sorteo, en este canal, y, los ganadores, están publicados, en mi página, de Facebook, y, en los comentarios, del sorteo, que fue, en el video, de los bolsos, bueno, mi belleza, los ganadores, del otro sorteo, fueron, Erika Viviana, y, Juan Sebastián, ambos, son de aquí, de Bogotá, a todos, se les dio, el premio, para, si tienen alguna duda, van a ese video, y verifican, en los comentarios, quien fue, la primera persona, que contestó, la respuesta, correcta, y a ellos, se les tuvo, entregando, el premio, para ver, las fotos, entregando, el premio, están en mi página, de Facebook, me consiguen, como Nidia, y Nostrosa, y allí, pueden verificar, que si, se entregaron, los premios, el caballero, pidió la plata, y la dama, escogió, el bolso, de estudio, que, sin nada más, que decirle, que lo disfruten, mi belleza, jueguen, jueguen, participen, recuerden, que esto, es un detallecito, hecho, con mucho cariño, para todos ustedes, de agradecimiento, por esa fidelidad, ya ustedes saben, eso es, para que ustedes, decoren su Navidad, ahora, para el 31, y, ponga su mesa, bien chula, elegante, con este bello, reno navideño, miren, miren, esta belleza, está personalizado, con mucho cariño, para el ganador, o la ganadora, suelte, bye,